¡Suscríbete al canal! ¿Escuchaste esto? Ya ves. ¿Quieres echarte al mar otra vez? Vámonos al mar. Si se ha de macho, va a agarrar madera. No, si baja te vas a morir. Pero es que tenemos que ir. A ver, tú te quedas aquí arriba y yo voy a agarrar madera. ¿Ok? Quédate aquí, no baje. No confío. Necesitando otra vez el tramo. Voy a sacarnos de aquí en una pieza. Tal vez en dos. ¡Corre! ¡Corteje! ¡Me enseñó un punto de pirito! ¡Tenés que apreciar un pígazo de mo... ¡Corre! ¡Joder! Creo que aquí está bien. Porque aquí está despejado y tenemos pan de correr. ¡Oh, no! ¡Mejor no! ¡Súbete al bote otra vez! ¡Súbete al bote! Mejor no, aquí no. Mira, aquí se ve seguro. Hay girasoles, donde flores no nos pueden lastimar. No, creí que te va a traer una pésima cosa. Aquí se ve bien. Porque hay flores. Las flores significan amor y paz. Es peor que sea así. Una mini cabaña. Sí. Dami, no te quiero, no. ¿Qué pasó? Dami, no te quiero a la mamá, pero... Puede romper puertas. Por eso puse dos. ¡Voy afuera, chingue su madre! Si nos va a llevar, que nos lleven limusina. Tan, 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 tan. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Para de llorar! ¡Ya podemos salir! Pero Julián no se quiere mover No, yo no salgo Si te quedas aquí entonces, vamos a buscar más caras Vente, Julián Te vas a decir una cosa No vayan para allá ¿Qué había? Ven y me dejaron ver, es que me dio un lagato Me llevo a los Adeles ¿Por qué? ¿Cómo conseguiste eso? ¿Estaba aquí? ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Dark! ¿La viste? Ocupamos un pico de hierro inmediatamente Creo que los monstruos no salen bajo la mina Solo salen afuera ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Alto! ¡Dark! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Corre! 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 Me voy a quedar aquí y lo voy a esperar Yo desayuno el peligro ¡Corre! 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 Algunos centímetros más tarde ¿Cómo es que estoy vivo? ¡Corre! ¡Corre! Aquí estás, hijo de tu pinche madre ¡Acaba conmigo! ¡Vamos! ¡Mátame! ¡Ay, no mames! ¡Mátame! ¡Mátame de una vez! ¡Acaba conmigo! ¡Come on! ¡Come on! ¡Aquí estoy, maldito! ¡Mátame! ¿Qué estás esperando, eh? ¿Qué estás esperando? Hello. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pues a ver quién mira más feo, puto ¿Por qué siento que si me muevo un centímetro esto va a valer pura riata? O tal vez desaparezca Una hora después ¿Qué hago ahora? ¿Me le acerco? ¿Le pego? ¿Le aviento un durazno? Dos horas después Ah, me está siguiendo con la mirada Ah, me sigue con la mirada Ay, qué interesante O sea que si me volteo es cuando me mata ¿Entonces si camino de espaldas me persigue? A ver No, es que si lo dejo de ver me va a cargar la mierda Tres horas después Tal vez solo necesite amor Un abrazo Aquí te tengo tu cariñito No, no, no No, no No, no